¡Mi vida! La vida que importa sin ti Si todo lo nuestro acabó Te fuiste dejándome sola Te fuiste cuando más te amaba Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Y de nuevo para ti, Karen y los caballeros de la cumbia Yo no puedo vivir sin tu cariño Yo no puedo vivir sin tu cariño Yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás La vida que importa sin ti, sin todo lo nuestro acabó Te fuiste dejándome sola, te fuiste cuando más te amaba Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás No puedes morir, yo prefiero morir si no estás